Si me das a elegir Entre tu y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Ay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tu y la gloria Pa' que hable la historia de a mi Por los siglos Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Y estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tu y la riqueza Entre tu y la riqueza Entre tu y la riqueza Soy un hombre perdido Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Que soy muy feliz Que soy muy feliz Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Besarte los labios Que soy muy feliz Que soy muy feliz